Buenos días, sábado 27 de noviembre de 2021 dominó Asociaciones 51. El próximo día 1 de diciembre otra vez van a abrir ya las ofertas para el edificio este con respecto a la fachada. Por supuesto que el consorcio y el resto de empresas públicas que controlan y el fondo buitre el 35% del edificio al día 2 no han propuesto ninguna mejora de reducción de costos, ¿cómo no? Así que cuando bebas un vaso de agua ya sabes que el 40% lo puedes tirar porque es lo que están haciendo ellos con tu dinero. Eso lo mismo pasa con este edificio como que el resto de edificios de España públicos que son 50.000 edificios 300 billones de euros más obras de arte valoradas en un trillón de euros que podrían hacer que ese vaso de agua fuese gratis para todos los niños de España pero no, no es posible, no les interesa. Quieren abrir un sobre el día 1 para ver qué ofertas recibidas de reforma de fachada e instalaciones del edificio más derramas, más derramas. Bien, probablemente estas derramas también vayan a la empresa Olavarri. No sé por qué la gente del PNV tiene chalés. No lo sé, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que les hemos pedido por favor por escrito uno que nos digan que cumple con incendios este edificio porque evacuación aquí yo puedo saltar por la ventana pero no tengo más remedio. Mis trabajadores lo mismo, que firme el arquitecto, que firme el ayuntamiento. Venga, uno, dos. También les hemos pedido educadamente que firmen que los últimos 25 años no han recibido ninguna comisión de ninguna contrata. Por escrito, sí, por favor, firme usted. Yo no he recibido ninguna comisión. Esto es práctica habitual en las empresas privadas. Y el título de este vídeo dominó es porque esta plancha en este edificio que está controlada por Consorcio de Aguas 25% al fondo buitre más o menos un 10, que son 35. Luego hay algunos que ya han empezado a votar que se abstienen. Ni están en el lado oscuro ni en el lado de la luz. Parece que empiezan tímidamente a pasarse, a despertares, despertares. Bienvenidos seáis. Tenemos una plataforma aproximadamente con el 27% y el resto de vosotros o no os habéis enterado, o no os interesa, o sobra el dinero. Pero probablemente si tenéis hijos y familia saber que todos bebéis agua y que esa agua en este edificio, para empezar, podría ser un 40% más barato. Sí, bien. Sí, encima venden la participación de este edificio y retornan los 100 millones, igual podéis beber gratis un año. Pero imagínate, si luego encima el edificio de allí, 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 los jueces deciden que este efecto dominó de las planchas públicas, cuando entra el sistema público, en una empresa privada, existe un conflicto, es un volcán que toca el agua salada, porque le genera gases, es una metástasis. Seguirán haciendo derramas aquí y seguirán comprando super y per requete barato. Los empresarios no podemos tener como vecinas, vecinos, empresas públicas, porque eso es metástasis. Si estás con el virus, te contaminas. Si estás en la utilidad, si estás intentando que tu empresa dé beneficios y tienes como compañeros unos señores que gastan y gastan y gastan el dinero que no es suyo, cuando pueden compartir 50.000 edificios públicos en España que son 300 billones y obras de arte de un trillón para que los pensionistas los lunes no os quejéis ni en Cádiz hagáis huelgas para los empresarios. No, son los impuestos que esta gente derrocha el dinero con 50.000 edificios públicos de este efecto dominó, con las asociaciones número 51 de este vídeo, donde os he explicado, porque yo tengo un ojo de halcón, yo sé exactamente los números, las falsificaciones de estatutos, falsificaciones de votaciones, falsificaciones de facturas, demostrar el due diligence, como se dice en inglés, demostrar que no hay ningunas comisiones que se hayan pagado aquí en los últimos 25 años, constructora o lavarril, ¿por qué no firmas estos documentos? ¿Por qué todos los proveedores de este edificio no los más ya hoy? En este edificio, efecto dominó, y en todos... Eso es lo que va a pasar el miércoles día 1 de diciembre. Otra vez, vamos a hacer todo lo posible para parar estas derramas, este desfase, porque el precio del ladrillo de este edificio podría estar ya en los 6.000 euros, pero con estos socios estará por los 2.000, que es por lo que están comprando ellos, es lo que quieren comprar y comprar barato. Estamos perdiendo 4.000 euros por cada metro. Si estás ahora mismo indeciso en el limbo o indecisa, pásate al lado de la luz, únete a nuestra plataforma. Es la única forma en todas las asociaciones del mundo de que el sector privado controlemos lo que luchamos y lo que invertimos hoy un sábado trabajando. Sí, este es el efecto dominó. Y este es el efecto que vosotros, señorías jueces, si nuestras empresas van bien, todas las pymes y las grandes, también privadas, de toda España, entonces podemos dar empleo a tus hijos. Si no, olvídate. Habéis tomado nota, ¿no? Muy bien. Pues nada, seguiremos haciendo aquí cómo vamos a impugnarles, cómo vamos a pedirles de esto, de lo otro. Y si tú estás en el lado de la oscuridad, que hay algunos que porque tenéis enchufes en el PNV, estáis con el lado de la oscuridad. Sí, ya sabéis de quién me refiero. Todos aquellos que no estáis en la plataforma. Porque esto es muy sencillo. O estás en el lado de la utilidad o estás en el lado de la metástasis de la oscuridad pública. Bien. Esto va a hacer que se hunda todo lo que toca. Como la industria en el País Vasco. Dice la industria, la industria es mentira, es porque es donde más impuestos hay. No seas tonto. No. En el sector marítimo solo quedan ya dos armadores aquí. O tres, quedamos. O cuatro, quedamos. Antes controlábamos todo. ¿Por qué? Por la metástasis pública. Y las multas que nos están metiendo. Sí, eso es lo que hay. Tu papá y tu mamá. Ahí está y ama. Muy bien. Pues muchas gracias. Ánimo. Y los que estáis en el lado de la oscuridad, votad ya, uniros a la plataforma. Necesitamos 51% o 50,01%. Es la forma de eliminarles. En esta, en esta plancha. Y en todas. Hasta en los cónsules. Que somos 40 cónsules vascos y tenemos 6 extranjeros que siempre son presidentes los últimos 100 años. Anda, venga, señorías. Sí, ya sabéis quiénes son. Están por aquí andando. Un saludo. Hasta luego. Sí, ya sabéis. Gracias.